Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy, las 120 empresas ganaderas monitoreadas por el Instituto Plan Agropecuario presentaron en el ejercicio 2014-2015 una enorme diversidad de resultados económicos con una caída en los ingresos netos de hasta 60% para los predios criadores de los departamentos afectados por sequía y en cambio en el norte y litoral norte donde también cayeron los ingresos esa reducción fue más moderada hasta 9% para los productores que se dedican a la cría vacuna. La información fue presentada por el autor del estudio, el técnico del IPA, Carlos Molina quien contó que el aporte de los técnicos de la institución y los asesores de los establecimientos que llevan a cabo los registros de gestión de sus empresas fueron fundamentales para este informe. El factor sequía que provocó una menor productividad y la caída por segundo año consecutivo de los precios de las asietas se convirtieron en elementos decisivos para presentar este año los resultados de forma diferente, resumió Molina. Las empresas de ciclo completo en la zona norte del país bajaron 4% en su producto bruto a 158 dólares por hectárea los costos de producción, se redujeron 8% al alcanzar los 79 dólares por hectárea finalmente se logró un ingreso neto descontando arrendamiento de 52 dólares por hectárea lo que marca una baja sobre el ejercicio anterior de 2%. Por otra parte y también en el norte, en las empresas criadoras el producto bruto 151 dólares bajó 5%, los costos de producción 107 dólares cayeron 4,5% los que desde 2001, 2002 hasta 2013, 2014 se habían multiplicado por 3.7%. El ingreso del capital descendió 6% mientras que el ingreso neto fue de 21 dólares por hectárea lo que marca una caída de 9%. Les decimos finalmente que en la zona este, noreste y centro del país las empresas de ciclo completo obtuvieron un producto bruto de 154 dólares lo que representa una caída de 15%, hubo una baja en los costos de producción de 5% y 30% de caída en los ingresos de capital los que se ubicaron en 50 dólares por hectárea finalmente las empresas criadoras de esos departamentos afectados por la sequía tuvieron un producto bruto de 140 dólares por hectárea 15% inferior a 2013-2014, baja en los costos de producción de 2% 102 dólares por hectárea, ingreso de capital 38% que se redujo de 38 dólares que se redujo 38% y un ingreso neto de 18 dólares un 60% inferior. Según Molina, más allá de un descenso de precios de las haciendas vacunas y de una baja de costos de producción, la sequía y su ocurrencia en intensidad junto a la forma de gestionar el pasto y su asignación fue lo que realmente marcó el periodo 2014-2015 y determinó los resultados logrados y su diferencia entre las zonas relevadas. Hablando del Instituto Plan Agropecuario y en el marco del proyecto de mejora de la ganadería familiar, Comunicaciones Institucionales del IPA nos remite este informe. En el marco del proyecto de relevamiento y difusión de mejoras en recría de machos estuvimos conversando con Richard Da Silva quien es un productor de la zona de sepultura en el departamento de Artigas quien nos presenta su predio de esta manera. Bueno, el predio está en la zona de Artigas, en la zona de sepulturas es un predio de 1.060 hectáreas, consta de 5 potreros bueno, son campos de índice, hay parte de índice bajo, de 30 y pico, 40 y saltamos a 70 y pico, 80 de índice. Bueno, el tema de la recría de costa es lo siguiente nosotros compramos el ternero de entre 150 y 160 kilos y lo llevamos en ovillo hasta 320, 310, depende de la época entonces conseguimos lograr toda la parte de la escalera por rango de peso y tamaño, y ahí vamos haciendo la recificación y va saliendo el relote de... cuando hacemos la venta simultáneamente hacemos la compra, en cualquier época del año a medida que va saliendo se va comprando. Este productor nos describe cuál es la situación en que ingresan los animales cuál es el tratamiento que se les realiza además nos habla de un elemento que este año tuvo en cuenta y es la suplementación estratégica, la cual le ha dado muy buenos resultados Y bueno, y ahí se hace un manejo sanitario cuando llegan al predio este... bueno, parte de... para desparasitarlos y... bueno y procedidos y todo ese manejo y se entra a clasificar los lotes a medida que van llegando se van clasificando y... y bueno, y ahí se va haciendo el manejo dentro del predio y todo el campo natural y bueno, la estrategia es... bueno, buscar buenos ganados lo posible, buscando a la vez también de comercializar por el tema del precio este... y bueno suplementación la hacemos solo en la parte de dinero como este año en la parte de ternero lo que se ha comprado en otoño, por ejemplo este año sí hicimos una... para nosotros una experiencia nueva de suplementar todo el lote comprado que siempre se hacía en la cola de... de... de las compras lo... lo más chico se suplementaba y este año bueno, y nos saludo bien este... y lo demás sí se trata todo con sales proteína, en la época de invierno y se trata de... de... el manejo de pastura digo... siempre con... con reserva, vamos a decir nunca trabajar con los campos... pelados que no sobre... que... una palabra que... que sobrepase y no que nos falte y tal, la parte de campo algún kilo pierde pero al... al salir con una primavera como esta que... 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 que nos ha ayudado pila que... 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 más en el norte que... 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 que hemos tenido problemas de sequía, ni nada este... los campos están bien y están rebotando y vueltas y... y creo que el compensatorio ya está siendo bueno La Silva destaca la importancia que tiene comprarle siempre al mismo proveedor de terneros ya que esto beneficiará la recrea y también la invernada o sea, sus futuros clientes y bueno, las razas de... por lo general son ganados cruzas pero cruza camisera, cruza británica hay productores que le compramos seguido porque nos han dado bien tratamos de comprarle lo posible depende de cuando esté el mercado también hay que analizar eso porque queremos comprar el mismo lote a veces se nos va el tema de las pretensiones del dueño del ganado y bueno a veces no lo podemos comprar pero hacemos lo posible de comprar los lotes que nos han dado bien para poder tener también cuando le vendemos al invernador o al encierro o lo que sea que se vende si nos da resultado a nosotros al que le vendemos es una cadena el contrato bueno para tratar de tener una buena preinvernada de la recría para el invernador o el que hace encierre este productor planifica su negocio y su objetivo es lograr 200 dólares por cabeza desde que ingresa al ternero hasta que es vendido buscamos hacerle o sea entre la compra y la venta un margen que nos anda en el entorno de 200 dólares si supera mejor hay momentos que se da y bueno buscamos en eso o sea por eso yo le decía del tema de entre la compra y la venta se hace simultáneo para poder tener ese logro el objetivo es porque digo si a veces uno vende y especula a que va a bajar más y por ahí pasa la inversa como ha pasado sube y ya esos márgenes ya no y hay costos por supuesto que tenemos costo operativo de todo personal bueno todo no 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 Gracias por ver el video.